hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en valiente valientes capítulo 4 comencemos lo voy a grabar de vuelta porque antes estaba grabando en hd y no se puede grabar mucho en hd porque se la vía todo se la vía todo bueno nada estoy con la camiseta porque bueno con esta camiseta ganamos el clásico ayer a boca así que estoy feliz por eso y por eso tengo la voz un poco hecha mierda así que nada eso simplemente así que sigamos va mejor dicho comencemos con esto que había terminado así hola hola vimos un poco de volumen que tal todo bien bien todo bien pensé que no venía por la hora de no yo cumplo con mis promesas te dije que iba a venir bien muy bien mozo buenas noches un café para el señor como nuevo algo más no nada más cóbrate de acá bueno no 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 pensaste más nada vine a pagar mis deudas y eso es lo que voy a hacer te debí una explicación te di una pero no te bastó así que te voy a dar otra ahí va esta mañana cumplimos con la última voluntad de mi nona y esparcimos sus cenizas en el campo de los gómez acuña listo no te debo nada más bueno te debí un saludo así que buenas noches ay 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 tan básica tiene que ser alma tan básica en nuestras deudas todavía no descubrimos que no sude no querés averiguarlo quiero guardarte mil caricias al regreso quiero llegar amaneciendo con el cielo quiero volver como me cuesta quiero ir a la pelicula de la otra ¿eh? quiero ir a la pelicula de la otra ¿eh? no me dejes ir si ya quiero volver te extraño y falta un día yo tenía deudas con vos y las pagué así que estamos a mano no nos une nada más no hay nada que descubrir igual a mi me gustaría descubrir quien sos conocerte un poco más digo y aparte de que no realmente alma me encanta me encanta el nombre de alma no pasa nada si tomas un reflejo conmigo si pasa pierdo el tiempo y no tengo mucho con Oscar perder el tiempo Omar está muy mal lo que estás haciendo no no está mal yo no hice nada mal o sabes te quería conocer que me interesas y que pienso en vos nada más bueno para ahí no te equivoques yo estoy muy bien con Oscar eh Omar ¿no se llamaba Omar? mirá no tengo ninguna duda de lo que siento por él yo sé que esta va a terminar con esto ¿por qué viniste? vine porque vine a cerrar algo que se abrió solo ¿eh? y eso no está bien a eso vine yo estoy muy feliz con mi vida si vos no sos feliz con tu vida es un problema tuyo buenas noches ¿que es por la pelea que escuché hoy no? ¿por eso se fue? y he estado si puede ser si puede ser pero si ¿buena? ¿quién sos vos? hola 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 canesita ¿que tal? ¿vos sos? yo soy huevo ¿que tal? un gusto ¿vos sos? el segundo de los hermanos de Leo y el Enzo ah de los pibes si son amigos míos hace rato 14 años y 5 meses que los conozco 14 vine a buscar una cosita andaba por el barrio viste que me olvide ¿me dejás pasar? ¿pasar? permiso si si mira tu navegación jajaja pero escuchame ¿que vas a hacer? me llamaba a Leo a mi hermano me llamaba a Leo a mi hermano hola ma ¿que vas a hacer? hola hija mami mamita ya sé que la casa no va a ser nunca la misma si la nona yo sé que la extraña yo también la extraño pero tenes que pensar que la nona está mirándonos desde arriba y no se está cuidando pero mira como estoy mira mira ¿pero que paso? no me voy a dormir sin que me digas nada vino la primera dama y me hizo una escena porque usamos a su marido como chofer yo te dije canaburiano con esa cuña no hay que pedirle nada porque ese hombre siempre nos va a traer problemas es un hijo de puta ¿pero que te dijo? ¿a que vino? ¿que te dijo? nada se me dio el auto con el poder vamos al taller y se ató a los ruedas pensando que está contado con él no piense cree que es esa mujer para venir acá a molestar en un momento como este mira vos quedate tranquila porque yo la puse en su lugar salió de acá corriendo como rata por ti mira y te digo mal yo a esa mujer le tengo lástima porque no me quiero imaginar aunque debe ser la amiga de esa mujer casada con esa ¿por que tiene que ser tan sobreactuada? ¿por que tiene que sufrir tanto esa mujer? Dios ¿por que tiene que ser tan sobreactuada? ¿no? ¿No? No. No, querido, el morocho ese por lo menos te podría haber invitado a asignarme. Mira, no sé cómo hacés para terminar todas las conversaciones metiéndole palos a Omar. ¡No sé cómo hacés! ¿Y? Está apagado. ¿Y no sabés a dónde fue? No. Leroy. Hola. ¿Qué pasó? El Enzo se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Se fue? ¿A dónde fue? No sé. Pero no te dijo nada. No, no, no. ¿Cómo se va a parar? ¿Eh? ¿Para? ¿A dónde vale vos? Ya, en segundo. Yo me voy. Cualquier cosa que sepas. Sí. ¡Oh! Ahora le va a cargar a piña el otro. ¡Eh! ¿Qué hacés acá vos? ¿Eh? ¿Qué hacés acá? Vine a buscar una cosita. ¡Eh! Tomáte la cuenta. Tomáte la cuenta. Tomáte la cuenta. Dale, dale, dale. No me digas nada que no es un buen día para que me digas cosas. Tomáte la cuenta. ¡Eh! No me digas nada que no es un buen día. Tomáte la cuenta, te digo. ¡Uff! ¡Uff! ¿Para qué no deja entrar? Estoy seguro que nos afogó la guita. Por eso se fue a asignar la cara. ¡Mirá! ¡No te digo! ¿Eh? ¡No te digo! No se robó la guita. No quedó nada. ¡Qué hijo de mierda que es! ¡Dios mío! ¿Qué dejó ahí? Nada. Nada. Te dije. No se puede confiar en él. Nos robó la guita. Lo dejó sin nada. No, señor. No tengo idea de dónde pudo haber ido la señora. Se fue sin decirme nada. Está bien. Podés respirarte. No te preocupes, pa. Mona ya debe estar por llegar. No hay muchos lugares donde pueda ir a esta hora, ¿no? Mucho menos un día de semana. No estoy preocupado por ella. Mona sabe cuidarse. Lo que me molesta es que se haya ido sin decirle nada a nadie. De verdad. Pero estoy segura que Mona no lo hizo a propósito. Ella es así. Es como que... No registra el otro. ¿La asegúrame? Ella no sabe lo que le pasa a los demás. Vive en su mundo. Como la hija. ¿No? Primero ella. Después ella. Luego ella. Ja, ja. Mona. La loca. ¿Cuándo vas a empezar a reconciliarte con ellas? No podés seguir sintiendo de esa manera. Hay terapia. Pastillas. Hasta astrólogos intentaron hacerme cambiar ese sentimiento, pero... No es fácil. Lamento no poder cumplir con tu deseo, papá. ¡Es dura! ¿Vos sabés que yo te quiero más que nada en el mundo? No. Ay, me voy a dormir. Tan tarde. Buenas noches, chica. Buenas noches, papá. ¿Se puede saber dónde estuviste? ¿Por qué me hablás con ese tono? No pensarás que estuve engañándote, ¿no? No. No serías capaz de cometer semejante estupidez. ¿Sabés cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles ser? ¿Dónde y con quién estuviste? Estuviste con Argentina. Estuviste al auto y no te aguantaste. ¿Ves que no me podés ocultar nada? ¡Bueno, sí! ¿Viste? ¡Es fácil! Fui a verla porque estaba desesperada. Sabés que no soporto la idea de perderte. Fui a decirle que... ¿Qué? Que no intente seducirte porque sos mi marido. Yo soy tu marido. No hace falta que se lo recuerdes. Lo sé yo. Y sea la última vez que te metas en mis asuntos. ¿Entendiste? ¡Opa! Sí. Juro que si está en cana lo mato. No digas eso. No digas eso. ¿Para qué te pensás que no salí a la cárcel? Porque tengo una mejor vida. No parás de hacer cagada a este pinter. ¿Qué le pasa? Al mate, Diego, al mate. Son las 3 de la mañana. A esta hora no podemos hacer nada. Al menos van a dormir y tratan de descansar un poco. Yo mañana a primera hora hago un par de llamados y empezamos a buscarlo. ¿Qué te parece? Bien. Te da razón. Te da razón. Que tiene sentido. Y se me acompañan. Anda a costar un segundo. No, no. No voy a estar a bajar el taller. Me... ¡Ah, bueno! Eso es tecnológico. No, no creo. No creo. No creo. No, no digo vos. Digo a tus ojos. No, no, no digo vos. No voy a copiar la canción. Eso es lo gigante. Digo bueno. No sé tu nombre. No puedo, no puedo ir a dormir además. No puedo ir a dormir además. Bueno, buena. Digo. Y vos que sos misteriosa. ¿Eh? ¿Qué nos une a nosotros? Digo más allá de... No una deuda. ¿No estudiando? En este momento la charta es el menor de mis problemas. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y no? Me encantaría ayudarte también con tu mamá, pero... No puedo. Te amo más que a nuestro beso primero. Bueno, te daría un saludo. Así que... Buenas noches. Algo más allá de nuestra deuda todavía no descubrimos que nos une. ¿No quieres averiguarlo? No. Hola mi amor. Soy yo. Bueno, la verdad que te llamo porque te extraño mucho y... Y tengo ganas de verte así que me gustaría que nos veamos mañana. ¿Eh? ¿Por qué no me llamás? Bueno, un besito. A cualquier hora. Un besito. Seguro, Alma. ¿Por qué? Espésame aежu response. ¿Por qué tengo esta canción de mierda? ¿Cómo se va a ir? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está mal. ¿Qué está mal? Está mal, el Enzo tiene razón. Está mal. ¿De qué hablar? No sé, está mal. Seguro que fue el Enzo. El Romaldo va a venir. Segundo, te podés calmar. El Romaldo va a venir, no va a encontrar. ¿Qué te podés calmar? Romaldo no va a venir porque no tiene idea de dónde estamos. Y a Enzo lo vamos a encontrar. ¿Está? Vos no la conocés. No, no me importa. Vos no la conocés. Después del susto que le dimos no va a tener ganas de venir. Te queda claro, Enzo. Me va a matar. Él no te va a matar porque no va a venir nunca más. ¿Está? Toma. Toma tu mate. Agarra. Toma tu mate y bajate que quiero buscar a tu hermano. Dale. Gracias. Gracias, Marximal. De nada, señor. ¿Se les ofrece algo más? No, nada más. Voy a retirarlo. A mí esos tres no me engañan. Es evidente que están escondiendo algo. Si no creo que se hayan ofrecido arreglarte el auto solo para demostrarte lo buenos vecinos que son. No, por supuesto que no. Claro. Hay que encontrar la manera de devolverles la gentileza. No. No. No me digas que vas a desayunar solamente eso porque no tenías que comer, mi amor. Estás muy flaquita, amor. No, no. No pasa nada. No me lo sojeras que tenés. No, no puede ser. No me querés contar lo que te está pasando, ¿eh? Yo no le voy a contar a nadie, te lo juro. Pero vos podés confiar en mí. Yo soy una tumba. Veinte veces le dije a Máxima que no tomo azúcar. Voy a buscar el edulcorante. Nada, esperate que lo tenemos todo el día. Y se fue y desapareció. Nadie sabe dónde está. Y me pone mal. No sé por qué. Parece que te pegó fuerte el mecánico de enfrente. No era que no querías hablar nada de hombre, ¿no? Ninguno de los dos hermanos sabe dónde ir a buscar. ¡Ritiola, amigo! Escuchó todo el otro. No sé qué va a pasar. ¿Te gusta el borrachito? Este es el que está... Este es el que está... El que está en los ricos también. ¡Ritiola, amigo! Escuchó todo el otro. No sé qué va a pasar. Y si no, ¿qué demás qué hacemos? Ay, ¿por qué no va a venir? Cásate. ¿Dulcorante? Eh, sí. Ya le veo. Hola, primita. Hola. ¿Cómo va? Aquí tiene perdones. Bueno, no. Yo toda la conversación. Hola, Má. ¿Estás al banco? Sí. ¿Y? Me fui al banco. Y, bueno, avisé que falleció la nona y cerré la cuenta. Ah. Bueno. ¿Trajiste el dinero? Sí, traje el dinero. Traje todo el dinero que había en la cuenta. Son 174 pesos. ¡174! No. Los ahorros de la abuela. La abuela tenía sus ahorros de toda la vida. De deslomarse sol a sol. Mami, escúchame. ¿No querés que... ...tomemos un tecito, que nos sentemos un ratito? No, no, no. No me quiero sentar. ¿Vos por qué querés que me siente? ¿Qué pasa? La abuela no tenía ningún ahorro. Nunca tuvo ahorros. No. Esto es un error del banco. Se le habrán caído las computadoras. No, no, no. No hay ningún error. Nunca tuvo un peso. Pero hay una cosa más. En... En el resumen de cuenta figura el día 5 de cada mes una transferencia de dinero. ¿Qué? Sí. Por el monto exacto del alquiler. ¿Del alquiler de esta casa? Sí. Y... La transferencia viene de una cuenta... ...del laureado. Ahora sí me tengo que sentar. ¡Qué vieja la diga! Todos estos años engañándome. Con razón piso que era Clemen para limpiar su traición. Ay, mamá. ¿Qué le sigo? ¿Sabes qué digo? Que yo no voy a seguir viniendo limón una vez en miserable. Desde hoy, el alquiler de esta casa lo pago. Mamá, calmate. El negocio no está andando bien. ¿Y si ahora encima tenemos que pagar el alquiler? Me importa un comida. Y te aviso. Yo le voy a devolver al señor Laureano Gómez Acuña hasta el último centavo que puso. Moneda sobre moneda. Moneda. ¿A dónde vamos? A ver un ex convicto. ¿Qué es? Un tipo que estuvo preso con Enzo que me dijo Diego que puede saber dónde está tu hermano. ¿Vos te has enojado con el Enzo porque estuvo en la cárcel? ¿A vos te parece bien lo que hizo Enzo? No, bueno, no. Sí. Lo que no me parece bien es que te enojé. ¿Qué gana con enojarte? Yo hice cosas malas también. Una vez robé. ¿Estabas enojado conmigo por eso? ¿Qué vas a robar vos, Segundo? ¿Qué estás diciendo? Una vez robé hace mucho tiempo. Robé el cinturón a mi pa. A Romualdo. Me enterré. Para que no me pegue más. No. No está mal conmigo. Vamos. ¿Y este? ¿Este algo va a hacer? ¿Y no será que tu abuela dejó la plata en otro banco? No. No hay plata en otro banco. Es así. No hay un peso. ¿Y qué va a hacer en la vida del pobre, Armita? Claro. Me imagino que tu vieja se puso como loca. Sí. Pero no por eso. Bueno, no importaba vos maté. Sí. ¿Y...? ¿Estás apurado? Y tengo que volver. Si vos sabés. Yo pasé nada más que un ratito porque me llamaste y dejaste ese mensaje anoche. Sí. ¿Por qué no me respondiste el mensaje anoche? Yo te estuve esperando. Estuve esperando tu llamada. ¿Sí? Mira, yo no te llamé porque pensé que era muy tarde que estabas durmiendo. Así que me extrañabas. Sí, te extrañé. Es que estos días fueron un poco raros y... y tristes. La verdad es que tengo ganas de hacer algo divertido o alegre. Bueno, a mí se me ocurren un par de cosas divertidas. No, estoy hablando desde salir. ¿Por qué no vamos esta noche al bar ese de la avenida que dicen que hay un muchacho que canta nuevo que es barba? No, no, no. Pero esta noche no puedo. ¿No podés? ¿Y qué noche no podés? Pero Alma, si vos sabés qué es esto, qué feo eso, qué feo. Si vos sabés que tengo mucho laburo, hay noche que pueda, hay noche que no puedo. Sí, pero las noches que puedo después hasta las once y media y parezco cenicienta. Dale, esta noche salgamos. ¿Qué suena, mamá? ¿Qué haces acá? Sí, créeme que lo mejor. Además, se encerró la pieza y me dejó afuera. ¿Querés que hable yo con ella? No, no, ya se le va a pasar. Yo lo que quiero de vos es que arregles tus horarios para que podamos salir esta noche. No me digan que van a ir al bar de la avenida. Dicen que ese muchacho canta como a los dioses. Bueno, voy a ver si puedo hablar con alguien, si puedo arreglar, pero no te prometo nada. Yo te salgo. Te veo. Hablamos. Chao, mi amor. Chao, muchísimas gracias. Chao, Omar. Chao. Por favor, al contrario. Bueno, dale. Te sigo vivo. ¿Qué le pasa a tu novio? De que fuera el ministro de Economía que tiene tantos problemas de agenda. Tiene la agenda tan completa. ¿Qué le pasa? Tiene problemas de trabajo. ¿Quién no tiene problemas de trabajo? No, yo conozco a más de uno. Alma, que si tiene problemas de trabajo, los arregla con tal de salir con vos, ¿eh? Arregla problemas de trabajo, problemas de salud, problemas del hambre mundial. Por favor. Bueno, esperemos, ¿eh? Porque yo creo que va a poder arreglar sus horarios y que vamos a salir. Tenemos que usar esto a nuestro favor. La desaparición del hermanito del mecánico nos tiene que servir de algo. Seguro que se pelearon por alguna minita o por plata. No sé de qué nos puede servir. No creo que por eso quieran vender el taller. Por favor, déjame pensar a mí. Vos dedicaste a ejecutar mis órdenes. Ok, tío. Lo que importa es que ahora están con la guardia abajo. ¡Ah, es el tío! Tienen ahí. Bueno, pero lo que podemos hacer es... Es de los únicos. ¡Ja! Pronto, vuelvo. Necesitaría que veamos algunas cosas con vos. ¡Ay, hola! Venga, ¿cómo estás? Buen día. Estoy realizando la fiesta y quiero que veamos algunos detalles. ¡Qué fiesta, mona! Estoy trabajando. ¿Qué fiesta? Ya. Mi fiesta es de cumpleaños. Necesito que me des la cantidad de tus invitados y a ver qué empresa utilizamos porque el año pasado... Bueno, decidí, decidí, lo que sea. Es tu fiesta de cumpleaños. Es mi cumpleaños. Y vos sos mi marido. Por eso quiero que decidamos juntos. Bueno, está bien, está bien, está bien. Vamos a romper la bola. Decido yo. Yo conozco esa cara, ¿eh? Dale. Largá. Largá lo que tenés atragantado. Alma, no es que yo quiera meter puma. Este, pero ese muchacho lo concreta nunca con vos. Siempre tiene problemas de horarios. Siempre no puede salir a la noche. Este, siempre los fines de semana menos. Siempre. Si querés decir algo, decilo. ¿Ves a acordar a uno que salía conmigo? Eso te quiero decir. ¿Era colectivero? No. Fletero era. Para el caso de los niños. Están todos cortados por la misma tijera. Todos pertenecen a la misma raza. Raza hombres. ¿Y qué? No entiendo. ¿Qué te hace acordar? ¿No se acuerda que no podía salir nunca? Que siempre metía excusas. Que siempre tenía problemas de horario. Que patatín. Que patatán. Al final resultó que un tipo era casado. Y cuatro chicos. Tenía cuatro. ¿Este tipo no será casado? Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que me hiciste hacer. No me entra ahora. Me queda mal. Mirá, mirá. Porque te ponés nerviosa. A mí me vas a decir la verdad. ¿Este tipo sigue casado? Decime la costa. Decime la costa, Alma. Shhh. Que mamá no sabe nada. Bueno. Oficialmente. Sí. En los papeles, quiero decir. Sí. Sí. Omar sigue casado. Sí. Pero se va a separar porque no está viviendo con la mujer ex. ¿Y entonces por qué sigue casado? Porque lleva tiempo de divorciarse. Y plata. Cosa que no tiene. Por eso trabaja tanto. Pero con el tipo va a juntar la plata. Se va a divorciar. Va a quedar limpio. Sí. Seguro. Y vos vas a quedar con uno de los mecánicos. ¿Qué? Alma. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no mires así? Bueno, a mí casi casi me estás convenciendo. Ahora falta nomás que te convenza vos de todo eso que decís. Cortala con la pavada, Maxima. Si me querés ayudar tiramos una soga de vez en cuando, ¿viste? Bueno. Bueno. Pero perdóname. Cuando tenés razón tenés razón. Te voy a tirar una soga. Y no para colgarte precisamente. Déjame pensar. Comprá las entradas para esta noche y sorprendelo. O te vas a verlo al trabajo y se toman un café juntos. Hace algo inesperado, Ana. Chau. Ahora sí. ¿Ahora sí me estás ayudando? Está muy buena. ¿Qué hiciste? Algo hice con el pasaporte. Acha. 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 ¿Qué dice? Yo ya te dije, hermanita, estar loca no significa que es una estúpida. Para que entiendas de una vez por todas que te tenés que ir de esta casa. Gloria, no te fuiste, Wesley. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te estuve dejando mensajes en tu celular. Sí, sí, me... Me llegó, lo que pasa es que todavía no te había contestado. ¿Pero qué haces acá? Te extrañaba, tenía ganas de verte. ¿Está mal? No, 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 ¿cómo estar mal? Es que... ¿Que te da vergüenza que tus amigos te vean conmigo? ¿Cómo me va a dar vergüenza, Alma? No, no es eso. Lo que pasa, Alma, es que... Ah, para la papa. Lo que le dijo Máxima era verdad. Lo que le dijo Máxima era verdad. ¿Cómo sos? La mujer del chino. Que me tenía que traer unas cosas porque al final yo no pude ir. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tu marido bien? Bien. Muy bien. Sí. Trabaja. Tardado tuyo, boluda. Bueno... ¿Los dejo comer? Sí. Las dos empanadas. Las cervezas. Bueno, chau. Chau, un suerte. Chau y... Saludos. Alma, se cagaron. ¿No? No le agradeces, pobre, que vino acá. Sentate, sentate. Que se cagué, se enfría. Ven acá. Buenas. ¿Qué tal? ¿Vos sos el pollo? ¿Y vos? ¿Soyuta? No. No, no. Soy el hermano de Enzo Sosa, que estuvo con vos en el penal. ¿Te acordás de él? Enzo, ¿te ubicás? Me acuerdo, sí. Sí. Raro el pibe. ¿Raro? Pero vivo. ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Y vos quién sos? El hermano de Enzo y de él también. Sí. Segundo. Lindo el lugar, eh. Ven, ya está. Está bien. Él es el segundo, nuestro hermano. El nene le decíamos, ¿sí? Siempre le andaba volviendo con un lápiz. Hablaba poco, pero buen corazón. Ahí se hablaba de ustedes. ¿Así? ¿Qué decís? Ah, ¿viste? Que lo habían separado cuando el viejo murió. Pero le jodía hablar de eso. ¿Y ahora qué hizo? No, no hizo nada. Desapareció y no sabemos a dónde está. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Eso es el amigo? Sí, le dijo, claro. Yo no sé nada. Ni siquiera sabía que lo habían largado. Pero nunca te dijo un lugar que le gustaría ir. Nunca te dijo nada. Pero los hermanos son ustedes. ¿Qué me vienen a joder a mí? No, está bien. No, no, no. Te queremos joder. Te queremos salvar más. ¿Qué mira, Angile? ¿Eh? ¿Qué mira? ¿Que se piensa que lo tengo guardado acá el pibe? No, no estoy pensando nada. Calmate. Bueno, tómensela. Vamos, vamos, fuera. Bájense, tómensela, fuera. Fuera acá. Segundo nos vamos. Segundo nos vamos. ¿Está enojado? Se enojó un poquito, vamos. Listo, ya está. Calmate, nos vamos. Calmate, vamos. Calmate. Calmate. El taller está cerrado. Y la camioneta no está. No. No hay nadie. Es nuestro momento. ¿En qué está pensando? Tienen dos dólares. Que se están ocupados tratando de encontrar al hermanito perdido. Podemos entrar. Buscar esos papeles. No. Olvídate. Ya lo intentaste y no sirvió de nada. Bueno, pero justo llegaron los tipos de inmobiliaria. Olvídate. Olvídate, olvídate. Hola, hija. ¿Cómo estás? Pase, pase. Tío, por favor, dame otra oportunidad. Una más. Está bien la última, eh. La última es la chance que te doy. Hola. Gracias. Hola. Hola. ¿Se te ve bien, eh? Estoy bien. La verdad que estoy teniendo 10 vuelos. También fuerte. Verdad. Los nuevos medicamentos y todos se hacen bien. Sí, la medicación y por ahí otras cosas también. ¿Otras cosas? ¿Qué cosas? Sí. Me estoy llevando muy bien con Isabel. ¿Veras? Sí, de verdad. Sí, estábamos charlando mucho. Estuvimos hablando. Bien. Bien. Eso me pone muy contento. Y supiera que tienes otra hermana. ¿Sabes qué se me ocurrió? Algo que yo creo que nos va a hacer muy bien a todos como familia. Yo pensaba... ¿Qué te parece si hacemos un viaje? Los cuatro. No sé. Primero se me ocurrió un crucero por el Caribe. Pasar por Miami. Un par de días. Bueno, hay que verlo, hay que armarlo, ver nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que lo necesitamos como familia, todos. Estar lejos de la ciudad. ¡Hija de puta! Lo hizo al propósito. Lo hizo al propósito. Porque sabe que... Que la otra no puede entrar a Miami. ...conectarnos. ¿Te parece muy bien? ¡Sí! Le va a encantar al hija, papá. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Qué tupida! ¡Qué tupida! ¡Qué tupida! ¡Qué tupida! Perdido a nadie. Perdido a nadie. Ja, ja. Alma. Lo único que me falta ahora. Alma, ¿estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¿Dónde anda? Nada. No me pasa nada. No le anda a la camioneta Llorando, algo te presenta No me pasa nada, se está llorando No me pasa nada ¿Por qué lloraba? ¿Vos la escuchaste que me hayas respondido porque lloraba? No me ha respondido No, entonces yo tampoco sé por qué lloraba No sé por qué lloraba ¿Por qué te lojas conmigo? Por nada, perdona No, te perdono Voy a llevar la cartilla, claro Ay, ya, mal No sé Bueno, Laureano ¿Qué vas a hacer con Laureano? No, no Estoy bien así Parada No insistas, Laureano No, no, no No me voy a sentar Voy a ser Ay, qué hija de puta Yo quería decirte Que yo me enteré por casualidad Que en la cuenta bancaria de mamá Todos los meses estaba ingresando dinero de tu cuenta Él va a querer hablar Y él va a querer hablar Y no me interrumpas Te lo pido, por favor ¡Aquí se habla! Laureano Quería decirte que si yo hubiera sabido esto De ninguna manera Te estoy engordando No, no Cambia el cuerpo Cambia el cuerpo Derecha, derecha Ay, ¿qué estaba diciendo? A que de ninguna manera Yo hubiera permitido que ese dinero Ingresara Que yo lo hubiera aceptado Ahora sí podés hablar Decir lo que quieras No voy a reír A ella le encanta No, Laureano No te hagas el solidario Ese personaje no te queda bien Vos sos malo Por naturaleza Así que ahorrate las palabras Te voy a devolver ese dinero Hasta el último centavo Moneda sobre moneda Y ahí me voy Buenas tardes ¿Argentina? ¿Eh? ¿Cuata? ¡Le dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dijo todo! ¡De una! ¿Sí? Yo siento que te bebo mucho Yo sé que Alma es mi hija ¿Estás flasheando? Yo sé que me amás con locura Para, 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 para ¿Es un delirio mío? ¿Esto tendrá algo? ¿O Laureano fue hasta ahí? Una de dos Ay, qué brudido que sos Qué agrandado Es recíproco Yo también te amo No, no, es un delirio mío Ay, Laureano Me esperé toda la vida Por escuchar estas palabras Era un delirio de ella Paraba con una cabeza argentina Que después la realidad Te pega cada cachetada Me acordé bien así Una buena esta Ahorita eso Cortina Es que linda que sos Como te enojas ¿A qué viniste a pedir perdón? No, vine a aclararte ¿Querés que te pida perdón? ¿Te pido? ¿Sí? Sí ¿Querés que te pida perdón? Sí Bueno, no creo que haya dicho nada Para pedirte perdón O sea, vení Le decís palabritas lindas a mi hermano Yo tengo que decir algo Palabritas lindas Me parece que vos estás medio confundido No, para, no nos estamos entendiendo O sea, yo pensé que entre vos y yo Había, no sé Una enorme confusión Le gustó ¿Y este quién es? Ah, este es el hijo de puta Este es el hijo de puta Siempre hace de malo Hasta en herederos hace de malo este hijo de puta Pronto, pronto Seguramente en el próximo lindos vuelva a herederos Y este Está escuchando cualquiera Pero se pone bueno ¿Qué va a ver? ¡No! Va a ver al otro Que está metido ahí Oh, se pone bueno Vio que salió Ay, nena, al fin Te estaba esperando Me tenés que llevar a la casa de ese hombre No, mami, no ¿Y esa cara de destrucción? ¿Qué te pasa? Mami, yo prefiero no hablar ahora Bueno, me contás después Pero ahora me tenés que llevar a la casa de Laureano Gómez Acuña No estoy de ahí No para hacerte de remisera ¿Eh? Tomate un taxi Caminás, anda sola De ninguna manera Yo te necesito a mi lado Yo le tengo que decir a ese canalla Cosas que seguramente él no va a querer escuchar Yo no voy a presenciar ese momento, mami No lo vas a presenciar Vos me vas a esperar en la chata Pero yo te necesito conmigo Porque es un momento muy difícil para mí Así que Lavate la cara Animate un poquito Vamos, nena Vamos, llévame Por favor, te lo pido Llévame ¿Qué haces, primo? Oh, hola, Isabel ¿Bien? Bien, bien ¿Podemos hablar un minuto? Sabes que no estoy un poco apurado ¿Eh? En otro momento ¿Qué hacías saliendo del taller de enfrente Como si fueras un ladrón? Te vi Te repudriaba, ¿eh? ¿Qué viste? Te vi a vos saliendo del taller de enfrente ¿Qué hacías? Muy buena pregunta ¿Qué hacías en el taller de enfrente? Bueno, es un tema mío, personal ¿No? Déjanos solos, Isabel, por favor ¿Cómo podés ser tan inútil? ¿Cómo podés ser tan inútil? Bueno, te lo puedo explicar esto ¿Qué vas a explicar? No hay nada que explicar Sos un imbécil Dejaste que Isabel te viera No lo puedo creer Es culpa mía por confiar en un incapaz Pero, ¿qué pasa? Que justo llevo gente Decime, por lo menos Por lo menos Decime Decime que encontraste los papeles Algo No, no, no No me dieron tiempo No, no, no encontré nada No me dieron tiempo No encontré nada Sos el emperador de los idiotas No se expusiste para nada Anda, arreglame ese lío con Isabel Porque si no te juro Que te saco a patadas a la calle No, tío ¡Desaparece de mi vista! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, desaparece! ¡Migo, está resacada! ¿Se sacó a Monterrey? Permiso, se puede Bueno, veo que pasan muchas cosas A tu alrededor Sin que vos te des cuenta, ¿no? ¿De qué hablás? Que me enteré lo del chiquito Este de enfrente Espera, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Enzo Enzo ¿Qué pasó con Enzo? No, por eso que se fugó ¿Por qué le hiciste al pobre Que tuvo que huir despavorido? No le hice nada Ah, no, no le hiciste nada Lo provocás De repente, de la noche a la mañana Se puf, desapareció Mira, yo que vos me preocuparía Porque parece que estar cerca tuyo Es peligroso ¿Por qué no dejás de decir pavada? ¡Aguanta, amiga! No tuve nada que ver Se habrá peleado con los hermanos No sé qué le habrá pasado Ah, no, vos nunca tenés nada que ver Si vos Vos sos la buenita Y vos sos loca Sos dulce Sos la linda Pero no te das cuenta Que donde quiera que estés Siempre le arruinas la vida de alguien Uy, ¿por qué no te vas? Me voy enfrente justamente Decí que el hermanito mayor Me tiene a mí Una mano amiga Para estos momentos, ¿no? Después te tengo que contar algo hermoso Que te va a encantar Una noticia increíble Andate, andate Andate, andate Van a ir a todos, niños Bueno, esto va a ser muy rápido Así que Dejalo andando ¿Eh? Que no apague ese montón Hola ¿Quién es? Argentina ¿Está? ¿Quién? El emperador ¿Para qué querés saber? Contestá, la máxima Trajiste la cartera Mirá cómo te produciste Giste ¿Cómo? Se dice produjiste Máxima, ¿está o no? ¿Produciste, idiota? ¿Qué o produjiste? Está, está ¿Para qué venís a hablar? ¡Ven a hablar! ¿Qué importa? Te vas a meter en problemas Vos decís por la emperatriz Si te da ese arma ¿Está? Señor, está Te pregunto por la emperatriz ¿Está? Sí, ella también está Está en su recámara Con dolor de cabeza El principio del fin Cuando la mujer Tiene fuertes dolores de cabeza Y empieza A esquivar Sus debés conyugales ¡Ja, ja, ja! Por eso Te gusta, ¿no? ¡Ten pie! ¡Ay, está chiquita de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No entiendo ¿Sí? Sí, mi hermanita menor Mira, la adoro, ¿eh? Pero hace cariño ¡Ay, entonces! ¡Ya la otra! En serio, me decís Porque no tiene cara No, es tremenda Le llega a pasar algo Le llega a desaparecer Eso sí, yo te juro Que me muero Somos muy unidas Estamos siempre juntas Sí, te creo, te creo Bueno, por lo menos A vos a tenura Que sos una persona Muy dulce y cariñosa Bueno, conmigo ¡Ah, bueno! Me encanta ¡Ah, bueno! No sé, yo siento que Nosotros tenemos así como Una afinidad Tremend... A ver Tremenda camioneta Y no la veo Ya, en especial Y por eso te quería decir Que Que para lo que necesites Yo estoy Que puedes contar conmigo De verdad Gracias, amiga Ahí la veo Y sí, era obvio Tremenda camioneta Con pano verla Se ve que esta se lleva Una gran desilusión Cada vez que se enamora De alguien Dejá de hacerme Tantas preguntas Y llamalo Le entrego el pañuelo Le digo lo que le vine a decir Y me voy Pero la verdad Que sos una corajuda bárbara Vos mandarte así Mirá si te llega a ver La señora mona Si me seguís haciendo perder el tiempo Me va a ver la señora mona ¿Qué tal? ¿Podrás retirarte? Dije que te retiraras, Máxima Máxima Hola Que había sido clara anoche Te pedí o no te pedí Que no pisaras nunca más mi casa Sí Ah, me desafiás ¿Puedo inferir que venís a ver a mi marido? Puede ¿Puedo inferir que tu cabeza torpe Decidió contarle a mi marido Que anoche vos y yo hablamos? Mirá Yo no vine a hablarte lo de anoche Aunque dicho sea de paso Y con todo respeto No fue una conversación Usted habló Dijo cosas muy bien Es verdad Y después se fue Es verdad Yo no dije nada Me limité a escuchar Sos una insolente Te voy a pedir que te retires de mi casa No sin antes hablar con su marido Ah, sí ¿Se puede saber que querés hablar con mi marido? Es un tema entre él y yo Con todo respeto Andate ya, Argentina Vos no vas a venir a patotearme de ese modo Andate Venga, me hago con vos Y a romper la gorra Es mal Vos no vas a ningún lado, Argentina Esta mujer me faltó el respeto Ah, no De ninguna manera Descarada Te voy a pedir que me dejes con Argentina Pero Laureano, por favor Por favor Querida Está bien Hola Me voy a la enseñadora A buscar mi vestido para la fiesta Perdón Voy a morir Pero Mirá Laureano Te quería decir Paso a mi despacho Acá no El dibujo Hay que buscarlo a Enzo ya Yo le prometí al viejo una cosa Es verdad lo que dice el pollo ese El Enzo dibuja bien Le he vivido de esto ya La otra vez la dibujó a la La de acá A la Isabel Se lo entendí Este más o menos Tres manos Un árbol Tres manos Un árbol Algo me llama la atención ¿Qué será? Vamos a ver Ya me enteré Todo Un genio Segundo Un genio Vamos Un genio Séntate ¿Té? ¿Café? ¿Un trago? Este momento es un trago Un trago amargo para mí Si lo decís por el comportamiento de mi mujer No Laureano El comportamiento de tu mujer me tiene sin cuidado Tu comportamiento ¿Mi comportamiento? Si tu comportamiento Y sabes perfectamente de que te estoy hablando No, en realidad no Mi dignidad Ha sido afectada todos estos años ¿Sacaron los audios? ¿Tu dignidad? Si, mi dignidad Y te pido por favor que dejes de repetir todo lo que digo Sabes perfectamente de que te estoy hablando Laureano Es que no lo sé Te lo juro por No, vayas a jurar por la memoria de mi madre No, no lo iba a ser Pero aunque no lo creas No sé de que estás hablando Todos estos años Como Como la peor de las ingenuas Creí que el alquiler de mi casa Se pagaba con los ahorros de mi difunta madre ¿Sabes ahora de que te estoy hablando? Ah, ahora sí Pero eso no tiene nada que ver con la dignidad Eso era un arreglo Un pacto Entre tu madre y yo Vos no tenés nada que ver Yo vivo en esa casa desde que vine del campo Estoy viviendo del dinero que vos estás poniendo Eso afecta mi dignidad ¿Entonces? Entonces te voy a pedir que dejes de realizar tus generosos giros Y yo te voy a devolver el dinero mes a mes Argentina Te voy a pedir que no me interrumpas Laureano No vas a hacer más giros ¿Entendiste? Yo voy a pagar el alquiler cada mes Y no solo te voy a devolver eso Sino que te voy a devolver el monto de todo el dinero que nos prestaste como pueda Pero moneda sobre moneda Eso no tiene nada que ver con la dignidad Eso se llama orgullo Qué altanero que sos Esta vez Las cosas se van a hacer a mi modo Aunque mal te pese Ah Toma Laureano Gracias Ah, cuánto hace que no me planchaban un pañuelo así Con tanta delicadeza Y dedicación Bueno ¿Quedó todo claro? Clarísimo Bueno Entonces nos vamos a ver el mes que viene Cuando yo te venga a traer el dinero Bueno, no, no En realidad te lo voy a mandar con mi hija En tu hija Bueno Me voy Te acompaño No, no creo que me pierda en tu hija Ah, sí, me molestó el comportamiento de tu mujer Que tengas buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes no son para... Para boca diría yo ¿Por qué en el cementerio? ¿Por qué en el cementerio del dibujo, no? Segundo Eso quiere decir que Enzo sí piensa en nosotros Y también en los viejos No es que no le importamos Él piensa ¿Vos sabés cuál es la tumba? Sí, claro, claro Vino muchas veces Esta es ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? No está ¿Qué acá está el papi? Sí ¿Por qué lo enterraron acá y no en el cementerio del pueblo? Porque era la voluntad del viejo El viejo era de acá y quería que lo entierren acá Más allá están los abuelos también ¿Querías doloroso? Eras muy chico Ah, más o menos Tenía ocho años Bueno, sabes que es mejor que no te acordes Porque fue horrible todo ¿Qué seríamos nosotros si Si el papi estuviera acá ahora Vivo? Lo que somos, Segundo Buenos tipos, como nos educó el viejo Eso me incluye a mí, también Elenzo Serían buenos pibes Ah, bueno ¿De dónde saliste, amigo? Buenos tipos, como nos educó el viejo ¿Eso me incluye a mí, también? ¿Eso me incluye a mí? Jajajaja Salió de nada ¿Tan fácil soy? Sí ¿Por qué haces estas cosas de irte? ¿Qué haces? ¿Por qué haces estas cosas de irte? ¿Por qué no me cierra, Leo? ¿Hay algo que no me cierra? Está bacano, no vas ¿Tenés una idea mejor? ¿Trabajo? ¿Una casa? ¿Algo para ofrecer? Dejá, Leo, de hacerte, papá. Está, papá está ahí. Pero vení con nosotros, ¿no? Sí. ¿Y sí? El segundo lo quiere, Alenso. El segundo lo quiere. El segundo lo quiere. Le limpió la tumba, viejo. Por suerte ya está, ahora estamos volviendo al taller. Uy, hermano, no sabes cuánto me alegro. Bueno, a ver si ahora se ponen las pilas. Y decile a Enzo que se deje de joder. Ya bastante tuvo que correr en la vida. Tiene que parar. Tiene una familia. Bien, no te preocupes que yo me encargo de eso, ¿no? Bueno, loco, gracias por todo, después hablamos. Dale, Leo, después te llamo. ¡Oh! Un buen gasador no deja huellas. Y vos la dejaste. ¿De qué habla? Cuando estuviste buscándome, dejaste una tarjetita personal tuya en el bar del pueblo. Y ahí somos pocos, no conocemos todos. ¡Uy! ¿Y este? ¿Qué quiere? A mi hijo. ¿Amigo? Yo pensé que este no iba a aparecer. ¿Sí? ¡Oh! Se repudrió la momia. Yo no entiendo si vos no te llevaste la guita. ¿Quién se llevó la guita? ¿Qué pasó con esa plata? Te estoy diciendo que no sé, Leo. No tengo la guita. ¿Volvés a desconfiar de mí? No, no estoy desconfiendo de vos. Quiero saber qué pasó con la plata. Tiene locura. Te estoy diciendo que no sé cuántas veces me lo vas a pensar. ¿Pero me podés ayudar a pensar qué pasó con la plata? Bueno, pensemos si querés. ¿La estreita loca verde? ¿Qué haces vos? Pará, pará. ¿Fuiste vos? ¿Pará, pará, pará, loco? ¿Con qué pensás vos? Si me hubiera llevado la plata, no estaría acá. Como dice la frase, me la hubiera llevado. No, de verdad. La guardé. ¿Dónde? En un lugar seguro. Ah, por lo menos. Ustedes son unos papas fritas. ¿Ustedes se fijaron dónde guardaron la plata? Es el primer lugar donde van los chorros a buscarla. Tiene razón. ¿Dónde? ¿Tiene razón o no tiene razón? Me causa gracia. Me causa gracia. Y sí, tiene razón. Sí, tenés razón. Primero quiero saber qué carajo haces acá. Porque yo te eché y nunca te pedí que volvieras. Y segundo... ¿Por qué? No, callate. Ah, bueno. ¿Quién te dejó tocar nuestras cosas? No, nosotros no está. Segundo, callate. ¿Lo encontramos? Segundo, callate. Primero vine a buscar unas cositas mías que me olvidé. Segundo vine a darme una duchita porque hace día que estoy dando vuelta con la misma picha tenía una baranda. Está muy bien. ¿Dónde está la duchita? En un lugar seguro. Pero tranquilo. Primero, antes de decírtelo, con una condición. Ustedes me dejan unos días acá y yo les digo dónde está guardada. ¿Qué les parece? Unos días nada más. ¿Vos qué no viste la cara? ¿Qué te pasa? Primero nos robás. Pará, ven, tranquilo. Pará para acá. Nadie robó a nadie. ¿Nadie robó a nadie? No, no, tranquilo. Está bien. No desconfie de todo. Tranquilo. Sé que se quede, está bien. Soy un buen tipo. Si hubiera querido, me hubiera llevado a la tarasca. Eso unos días nada más. Hasta que safe con algo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Dale? Sí, para mí está bien. Está bien, voy a aceptar. Voy a aceptar. Pero con una condición que la voy a poner yo. ¿Sí? Dale, dale. Bien, perfecto. Vas a pagar tu hospedaje acá. Laburándome en el taller a la par de todos. Está bien, está bien. A la par de todos. Hasta que murió el viejo Verdini. No hay problema. Bien, bien. No termina igual, ¿eh? También tenés que cocinar y limpiar para todos. Eh, viejo. Se están zarpando. Sí, podés ser, pero lo vas a hacer igual. Ay, jaja. La aprovecha, tío. Bueno, bueno, está bien, está bien. Bien, muy bien. ¿Cómo nos entendemos? ¿Sí? ¿Sí? Ah, gracias. ¡Estamos! Es un gracioso. Gracias a vos. ¿Dónde estamos, Keco? Ah, aquí está, aquí está. Ahora van a ver dónde la guardé. Esto sí es una caja puera. ¿Eh? Miren. Ahí lo guardó. ¿Aca quién lo iba a encontrar? Sí, gracias. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Uno para cada uno. ¿Qué hace esta? Vos no sos mi hija. Vos sos mi enemiga. ¿Te fuiste? ¿Me dejaste tirada ahí en el medio de los leones? Hay huelga de transporte. ¿Lo sabías? Sí, seguro que lo sabías. Porque el moro yo te lo debo haber contado, ¿no? Y te fuiste, me dejaste, me dejaste. No te defendés porque sabés que tengo razón, ¿no? Hablá, Alma. Tenés que contarle lo que pasó. Esa cara no es la culpa por lo que le cita a tu pobre madre. ¿Qué pasó? ¿Falleció alguien más? Ay, decime que no. No. ¿Mañana se está en el 7? Me decí que no porque yo te lo pedí porque no falleció nadie. ¿De mañana? No. Ay, decímelo porque mi cuerpo no podría soportar otra muerte. No falleció nadie, mamá. Por favor, callate de una vez. Estoy mal yo por cosas mías. Punto. El morocho. Basta. Hay algo en ese muchacho que a mí no me gusta. ¿Te hizo algo? Contame, mamá. Contame, mamá. Me metí los cuernos con otra. No me hizo nada. Mami, no quiero hablar ahora. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Me metí los cuernos. Claro que puede ser. Hablá. ¿Sabés qué podemos hacer? Alma. Cuando cenamos, podemos conversar un paquito. Ah. Te voy a preparar una torretillita. ¿Te gusta? Hablá, Alma, él. Sí, me gusta. ¿Qué puede ser? Bueno, anda a preparar la tortillita que yo atiendo. No, porque bueno, vea. Cambiá, ¿cómo voy a cocinar con esta? Alma, no te conté lo de Luciana nada más que para no lastimarte. ¿Ah, sí? ¿Y esto que siento ahora qué es? Oh, te cerró el orto. Bueno, voy a hacer las compras. ¿Combro mi cochito de grasa para no lastimarte? Sí, ahí tenés plata en la mesa. Enzo, dale plata. Bueno. Le va a romper la mano. Le va a romper la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere que compre con esto? Traeme un vuelto. No sé, traeme un vuelto. A ver, gracias. Le va a romper la mano. Bien, bien. ¿Qué quiere que compre con esto? No sé, traeme un vuelto. Siempre lo viene usted, David. Me queda bien la bolsita. Ah, deje, claro. Vamos a brindar. ¿A brindar? Sí. ¿Por qué? Porque estamos los tres juntos de vuelta. ¿Sí? Los tres juntos. Sí. ¡Segundo! Te vas a poner sentimental, sensible. ¿No te gusta que seas sentimental, sensible? Bueno, ¿te gusta brindar por la venganza? Sí, me gusta más. Bien, por la venganza del viejo. ¿Sí? Perfecto. Venganza del viejo. ¿Dónde estás? Ey, ¿dónde estabas? Le fui a buscar esto. Ey, es mío eso. ¿Qué haces con eso? Coni, eso fue donde... Alta tu mano. Dale. Dale. Dale, está dado. Esto se acabó. Nos vamos, segundo. ¡A mi amor! ¡Tengo que pasar por nada! ¡No quiero volver! Gente, voy a esperar dos semanas para estar de vuelta. Nos vemos en un último video. Chao.